¿Qué es el rol de las empresas públicas? Estamos defendiendo las empresas públicas, eso es fundamental. Las empresas públicas con un rol fundamental en la soberanía del Estado y hoy la LUC nos genera eso, nos genera un gran debate en base a defender las empresas públicas. Hoy está los del puerto, pero en sí el rol fundamental de las empresas públicas está en juego. El discurso del gobierno, por lo menos lo que se le ha escuchado decir a los principales electores, es que no va a haber funcionarios, no va a haber trabajadores de ANCAP que van a quedar sin trabajo por toda esta reforma y que está en discusión todavía si puede llegar a afectar a LUR o no. Sí, eso, que no haya funcionarios propios de ANCAP que queden sin trabajo, es cierto, ellos te proponen, por ejemplo, trasladar de Paisandú a Minas, es medio ilógico y es bastante complicado esa situación, pero también es cierto que todas las vinculadas ANCAP quedarían una gran parte de compañeros y compañeras sin trabajo y para nosotros todos son trabajadores de ANCAP, los propios y los compañeros que hoy por cierta realidad están tercerizados, pero que son compañeros que día a día trabajan con nosotros y que los vamos a defender. Vamos a defender ANCAP, vamos a defender las vinculadas, vamos a defender a LUR como rol social y como empresa fundamental para esto. Uno de los temas que ha repercutido más en la sociedad uruguaya en las últimas semanas es el tema de la suba de combustible. ¿Cómo analizan ustedes esta situación y por dónde podría pasar la solución para que no termine golpeando constantemente en el bolsillo de la población? En realidad con el artículo 235, con la paridad de importación, eso lo que han hecho ellos es meterse en un gran lío, teniendo la paridad de importación tienen que subir mes a mes y eso repercute en la ciudadanía en general. Distinto era cuando se ajustaba anualmente, que ahí está el gran tema. Igual la gran dificultad ahí están los impuestos. Ellos hace 6 meses, en el año anterior, aumentaron el IMESI al combustible. Hay que ver el precio del combustible, cómo se divide, y en sí se divide casi un 48% para ANCAP y el resto son impuestos y el factor es que es famoso que también es bastante contradictorio. En esta coyuntura, ¿qué margen de negociación tiene el sindicato para mejorar los salarios? ¿Para mejorar los salarios propios? No, en realidad nosotros estamos hoy enfrascados en proteger y en cuidar los puestos de trabajo, en proteger a todas las vinculadas que tienen un rol fundamental para lo que es el ente y proteger eso, defender los puestos de trabajo. No estamos hablando de salario, estamos hablando de fuentes de trabajo, de plantas que le dan una vida fundamental a cada pueblo, a cada ciudad, y hoy este sistema mercantil, que lo único que mira es el precio y no el rol social que cumplen las empresas en los diferentes lugares. Muchas gracias, Miguel Amal. Gracias a ti. Gracias. Gracias.